¡Hola! Es genial verte de vuelta para más ejercicios de estiramiento y tonificación focalizados a mejorar tu postura. Recuerda, el estabilizador es un parche negro en medio de Posture Medic. Los primeros 3 ejercicios se focalizan en estirar y oscilar el movimiento, mientras los siguientes 3 en la fuerza y la estabilización. De acuerdo, empecemos. Nuestro primer ejercicio es el estiramiento de flexión de cuello. Por favor, ten en cuenta, este ejercicio puede hacerse también sentado en una silla. Empieza en una posición de pie mientras sostienes el Posture Medic delante de ti con los mangos, con una palma delante de la otra y los hombros separados. Mantén los pies paralelos a la cadera. Levanta tus brazos por encima de la cabeza para descansar el estabilizador en la parte trasera de tu cabeza. Tira de las manos hacia adelante con los codos doblados hasta que el Posture Medic esté seguro. Gradualmente, tira hacia adelante y hacia abajo con los mangos, guiando tu mentón abajo hacia tu torso. Para cuando sienta resistencia en la parte trasera de tu cuello. Mantén cada estiramiento por 25 segundos. Descansa 5 segundos y después repite por otros 25 segundos. Esto estira los músculos de la espina cervical, suboccipital y paraspinal que causa dolor de cabeza tensional. No tenses los músculos de tu cuello para resistir el movimiento. Mantén los codos delante de ti cerca de tu pecho. Ahora vamos todavía más abajo de los músculos de la parte inferior de la espalda. Una manera de estirarlos es con el estiramiento de curva lateral de sirena. Este ejercicio puede hacerse sentado en una silla. Siéntate en una silla con la posición erguida, piernas dobladas y los pies paralelos a la cadera. Sitúa tu mano derecha en la silla hacia fuera de tu muslo. Alcanza tu brazo izquierdo por encima de la cabeza mientras doblas la parte superior del cuerpo y el torso. Aguanta por 30 segundos. El propósito de este ejercicio es estirar el músculo dorsal ancho y el músculo cuadrado lumbar en la parte inferior de la espalda. Estos músculos se tensan debido a actividades diarias que pueden llevar al dolor de espalda inferior y a posturas no saludables. Manténlas en movimiento y aprende a levantar objetos pesados con las piernas en vez de con la espalda. Vuelve a la posición del inicio. Repite hacia el otro lado. Aquí van dos consejos para realizar este ejercicio correctamente. Asegúrate de mantener tus caderas fijadas en la silla y haz respiraciones profundas en las costillas por un estiramiento más profundo. Vamos a por otro estiramiento de pectoral y de la parte frontal de los brazos. El estiramiento de pectoral y hombro. Este ejercicio puede hacerse en una silla. Sujeta los mangos del Posture Medic detrás de tus caderas con los codos rectos. Mantén los pies paralelos a la cadera. Lentamente levanta tus manos hacia el techo mientras empujas los hombros hacia abajo y el pectoral hacia adelante. Aguanta por 35 segundos. Descansa por 5 segundos y después repite por 25 segundos. El propósito de este ejercicio es estirar los músculos de los pectorales, el deltoides anterior y los bíceps. Si los músculos del pecho están reducidos generan que los hombros se doblen hacia adelante, así que es crucial que estén bien estirados para permitir un movimiento adecuado de los hombros. Aquí van dos consejos para realizar este ejercicio. Levanta los brazos lentamente con un movimiento cómodo. Mantén el torso erguido y evita doblarte. Ahora vamos a probar el W. Por favor, ten en cuenta, este ejercicio puede también hacerse sentado en una silla. Empecemos. De pie y con los pies paralelos a la cadera, pon los brazos hacia arriba, a la altura del hombro y con una inclinación de 90 grados en los codos. Aprieta los homóplatos hacia abajo y atrás mientras atraes tus codos hacia el torso. Ahora estás haciendo una forma de W con los brazos. Aguanta por 10 segundos antes de relajar y volver los brazos a la posición inicial. Haz 10 repeticiones. Esto es todo un gran ejemplo de estabilización escapular. Evita doblar las espátulas en este ejercicio. En vez de eso, tira de ellas hacia atrás y empuja el pecho hacia adelante todo el tiempo. Una buena manera de entender este movimiento es pensar en intentar poner los homóplatos en tus bolsillos traseros. Mientras mantienes la contracción isométrica por 10 segundos, imagina que hay una toalla entre los codos y tu torso que tienes que apretar y no dejar que caiga al suelo. Ahora vamos a aumentar tus hombros con el ejercicio de Pull Apart. Este ejercicio puede hacerse en una silla. Empieza con los pies paralelos a la cadera. Aguanta los brazos del Posture Medic en cada mano. Mantén el Posture Medic delante de ti a la altura de los hombros con las palmas una delante de la otra. Aprieta los homóplatos y extiende tus brazos en una posición de T a la altura de los hombros. Aguanta por un segundo y coloca lentamente los brazos en su posición inicial. Este ejercicio fortalece los deltoides posteriores como también los romboides y los trapecios que estabilizan la escápula. Haz 15 repeticiones. Aquí van dos consejos para realizar este ejercicio correctamente. 1. Asegúrate que mantienes tus muñecas rectas y con una posición neutral y mantén tus codos rectos. El focus de este ejercicio debería estar en los músculos de los hombros en vez de los codos o muñecas. Si tienes algún malestar en el hombro, puedes realizar este ejercicio con las palmas hacia arriba con una posición supinada. Hablando de los estabilizadores de la escápula, vamos a trabajarlos un poco más con el remo inclinado. Este ejercicio puede realizarse de pie o en posición inclinada. Siéntate en una silla con las piernas dobladas y coloca el estabilizador del Posture Medic debajo de ambos pies, haciendo que los mangos estén por fuera de cada pie. Aguanta el mango en cada mano con las palmas mirándose y quédate inclinado hacia adelante en un ángulo de 45 grados. Mantén ambos brazos estirados hacia abajo, perpendiculares al suelo con los codos rectos. Aprieta tus homóplatos y dobla tus codos mientras tiras los mangos hacia delante y hacia atrás con tu movimiento de remo. Aguanta por un segundo y después relaja mientras vuelves suavemente a la posición de inicio. Haz 20 repeticiones. Este ejercicio tonifica los romboides, medios y bajos trapecios, dorsal ancho y brazos. Aquí van dos consejos para realizar este ejercicio correctamente. 1. Mantén la mirada hacia tus pies y así la columna cervical se queda en posición neutral. 2. Imagina que estás apretando una moneda entre tus homóplatos. Bien, esto es todo por esta sesión. Ha sido genial verte. Recuerda llevar tu posture medic durante el día, pero no más de 30 minutos cada vez. Sabes que tu postura no se arreglará por ella misma y continuar con estas sesiones es un gran paso para conseguir el objetivo de tu postura. Mejora tu postura, mejora tu salud.